Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Ana, encantada de estar aquí contigo. Bueno, y yo muy contenta porque Ana Pinoz es psicóloga y es autora, ha escrito el libro El poder de tu energía, que tiene en su título Aprende a transformar tu energía mental, emocional, física y espiritual para conseguir los cambios que quieres en tu vida, nada más ni nada menos. Y además ha sido una de las alumnas del programa Reto, 60 días para escribir tu bestseller. Así que bueno, estoy encantada que estés aquí Ana, que nos cuentes tu experiencia y que nos hables del contenido de tu libro porque vamos, me parece interesantísimo. Cuéntanos un poquito Ana, háblanos un poquito primero de tu perfil personal y profesional. Perfecto Ana. ¿Y a qué te dedicas? Mira Ana, al día de hoy yo trabajo exclusivamente como psicóloga en mi despacho, pues haciendo terapia, ¿no? Intervención, que decimos los psicólogos. Pero sin embargo, esta única dedicación viene desde hace tres años en realidad. Sí que llevo diez años como psicóloga, pero durante mucho tiempo compaginé también. Yo soy enfermera y digamos que la vida en el mismo centro en el que yo trabajaba, pues bueno, yo de hecho estudié psicología como una segunda carrera. Yo primero hice enfermería. Entonces estaba en un centro médico y es verdad que allí, pues bueno, pues las circunstancias se daban para que el trabajo no fuera excesivamente duro. Y yo tenía tiempo y entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo. Pero siempre que decimos vamos a hacer algo, hay detrás un interés, hay una motivación. Y me puse a estudiar psicología pues casi sin pensar en que me iba a dedicar nunca a ello, ¿no? Como algo para mí, algo también pues porque por mi entorno familiar, pues yo quería saber algo más, ¿no? Conocer más. Y bueno, circunstancias de la vida también. En el mismo centro médico, los seguros médicos empezaron a cubrir más la psicología. Y me acuerdo que el jefe, el gerente de allí me dijo, oye Ana, vamos a precisar una psicóloga, ¿quieres? Y digo, ah, claro. Y entonces empecé de esta manera. Y bueno, entonces cada vez me di más cuenta de que eso estaba más hecho para mí, ¿no? Más que la enfermería. Y poco a poco, pues como todos, nos vamos especializando y la vida ayuda a que nos especialicemos en algo. Y entonces al final di el salto a dedicarme ya, a montarme yo mi propio despacho, mi propio negocio. Ya me cogí como un local muy diferente, ¿no? Y un poco ya se salía también de esto tan sanitario, tan serio, ¿no? Yo pasaba la consulta con Bata y ahora, bueno, pues mi sitio está lleno de budas, lleno de eso, es otra historia, ¿no? Pues porque también por una transformación mía, personal, sobre todo a raíz de nacer mi hijo, a raíz de la maternidad, ahí me vienen unos cambios bastante profundos. Y bueno, y entonces desde ese cambio mío, pues yo lo traslado a lo que, pues al final a lo que yo muestro hacia mis pacientes también, ¿no? Entonces, de eso consiste, ¿no? Bueno, y fue, claro, pasar de un trabajo a lo mejor cómodo o más o menos, porque bueno, por cuenta ajena, allá lanzarte y montarte por tu cuenta es, bueno, es un riesgo, ¿no? Y es un salto importante y habrá ahí un vértigo. ¿Eso cómo fue esa transición? Pues mira, Ana, además decirte que para eso fui, o sea, tuve hasta cerca, ¿no? Personas cercanas y lógicamente desde el amor me dijeron, hombre, Ana, ¿pero qué vas a hacer, no? Si tienes un trabajo, pues una profesión con mucho futuro, porque fíjate ahora además la enfermería, ¿no? Yo trabajaba cinco horas, Ana. O sea, mi trabajo era cinco horas, reconozco que bien pagado, porque también como había sido mamá tenía esa reducción de jornada, y decía, pero es que no, es lo mío, que yo necesito hacer esto, ¿no? Y necesito transmitir, pues, cambios que yo he sentido, ¿no? Porque muchas cosas vienen, pues, por la formación que tenemos, pero muchas vienen de, pues eso, ¿no? De la experiencia propia, de lo que nosotros mismos atravesamos, y como profesionales podemos trasladar a otros que todavía no han pasado por allí. Y, bueno, pues, me lancé del todo. Sí que es cierto que yo, cuando yo me lanzo a emprender, yo ya llevaba, pues ahora llevo como psicóloga 11 años. Entonces, solo en mi despacho, solo exclusivamente llevo ahora casi cuatro, ¿vale? Pero yo ya tenía ahí una clientela, vivo en una ciudad, soy de Zaragoza, y, bueno, yo creo que esto pasa en todos los sitios, ¿no? Pero Zaragoza tiene un tamaño, no sé, yo creo que es adecuado para que el boca a boca funcione muy, muy rápido. Enseguida, si haces bien tu trabajo, se llega a mucha gente, ¿no? Y eso a mí me ha hecho, pues, crecer rápido también. Qué bueno. ¿Estás especializada en algo concreto o no dentro de tu actividad como profesora o psicóloga? Te cuento, Ana, porque cuando fui enfermera me pasó exactamente igual. Me acuerdo que trabajé en una clínica privada que me lanzaron ahí casi por ahorrarse personal. Me acuerdo que me tocaban pacientes, una estaba dando a luz y la otra estaba operada del estómago. O sea, tenías ahí como un de todo y te lanzan, ¿no? Y cuando empecé con la profesión me pasó casi lo mismo porque yo empecé como psicóloga de un seguro médico y durante un tiempo estuve exclusivamente yo. Entonces, te daba igual lo que viniera, que yo decía, bueno, pues haré lo que yo pueda, lo que buenamente como profesional y como humana hago lo mejor que puedo en mi trabajo. Pero me tuve que, poco a poco, ir abriendo al abanico que la vida me traía. Y sí que es cierto que, y esto conforme hablas con profesionales y sanitarios, yo me acuerdo de un dermatólogo que es muy amigo mío, me dice, qué curioso, dice que yo no me he querido especializar en nada. Dice, pero conforme vienen los pacientes, tú imagínate, ¿no? Tiene uno especie, que justo tienen nebus, ¿no? O que tienen unos tumorcitos, dice, pues todos me vienen por ahí. ¿Por qué? Porque el boca a boca también hace que lo que vaya llegándote, ah, pues esto me pasó a mí. ¿Y quién te ha ayudado? Pues esta persona. Y entonces, al final, te vas como especializando, ¿no? Aunque tú no lo hayas ni buscado. Entonces, bueno, yo, una de las cosas que me pasó, Ana, fue como una transformación bastante como a nivel espiritual, vamos a decir. Entonces, el tipo de psicología que yo hago es más holístico. Holístico sería, pues como dice el libro, ¿no? Coger esas habitaciones. Yo en el libro las llamo cuatro habitaciones. La habitación del físico, la habitación emocional, la habitación de la mente y la habitación del espíritu y cogerlo todo como un todo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el tipo de pacientes que me vienen, pues vienen ya con esa mente también, ¿no? Saben que ahí tienen un algo en su alma, algo que se puede estar manifestando a distintos niveles y mi enfoque va mucho por ahí. Cuéntanos, Ana, ¿cómo se te ocurrió escribir el libro? O sea, ¿cuándo decidiste escribir un libro? ¿Si llevabas tiempo pensándolo? ¿Si no? ¿Cuál fue ese clic que dijiste, venga, me tengo que poner a ello y aquí no queda? Sí. Mira, pues lo primero y fundamental fue porque la ocasión que nos dio la vida, igual que ha traído, esta pandemia nos ha traído muchas cosas muy duras, pues por otro lado nos ha traído otras y unos aprendizajes muy buenos y para mí una de las cosas que me trajo muy buena fue tener tiempo. Entonces, además es una de las cosas que yo le pido muchas veces a la vida, yo, por favor, venga, tiempo, ¿no? Yo quiero tener tiempo, tiempo para mí. Y cuando vino todo este tiempo, porque claro, yo al trabajar exclusivamente en terapia, en intervención, además el modo de consulta sobre todo era presencial, pues claro, al principio nos dijeron en esta pandemia, dijeron, venga, 15 días. Yo no sé si lo recuerdas, Ana, que al principio se nos dijo, venga, 15 días. Aunque esto sonaba raro, pero nos confinamos 15 días. Entonces, todas las sesiones que yo tenía en mi agenda, pues mis pacientes o clientes lo iban cancelando. No te preocupes, Ana, vamos a postergarlo, vamos a dejarlo cuando todo esto pase. Entonces yo de repente, toda mi agenda estaba libre, ¿vale? Y entonces yo me aburro muy rápido. Yo me aburro rápidamente, pues como cuando me contrataron en el centro médico, yo me vi con tiempo, ¿no? Pues lo mismo. Y entonces dije, ¿y qué hago ahora con este tiempo que la vida me lo está dando? ¿Qué hago ya? Y bueno, pues al principio empecé con el deporte, tomaba el sol, que a mí me gusta mucho eso, pero da igual, o sea, aún así tenía mucho tiempo. Ordenaba, y en este, como siempre de una forma u otra estamos pensando, al final yo creo que a la semana o así de estar confinados, yo Ana ya te estaba buscando, ¿vale? Ahí había algo. Yo empecé a mirar tutoriales en YouTube, ya lo decidí, ¿no? Que la vida nos estaba dando tiempo para algo real, ¿no? Estar encima en casa, no es que sea tiempo para irte a viajar, que también me gusta, sino entre cuatro paredes, que poco más ya, llega un momento que poco más se puede hacer. Y dije, ya está. Digo, es el momento del libro. Es el momento. Y fue ahí, pues cuando, que esto lo hago muchas veces, digo, yo no sé escribir un libro. Yo sé que tengo muchas cosas que contar, pero escribir un libro, yo nunca lo he hecho. Entonces, yo soy partidaria de siempre buscar al experto que lo haya atravesado. Digo, ¿quién ha atravesado esto? Y empecé a buscar vídeos en YouTube. A mí me encanta buscar en Google, buscar en YouTube. Yo creo que Internet bien utilizado es una maravilla, ¿no? Y, bueno, y apareciste tú, Ana, tal cual. Y dije, ya está. Digo, yo con Ana. Con Ana. Y así fue, que empezabas el reto. Justo, no sé si habías puesto el anuncio, es que son cosas de la vida en las que yo creo, ¿no? En las causalidades. Y habías puesto el anuncio, pues igual el día de antes. Porque incluso hubo como dos masterclass y yo a la primera no llegué a tiempo. Y la segunda fue cuando ya me apunté. Sí, sí. Fue cuando lanzamos el programa reto 60 días para escribir tu Vesel en plena... O sea, cuando comenzó la pandemia, que fue la primera edición. Ahora vamos a hacer la cuarta. Pero fue... Ya la cuarta. Fue uno de los primeros, ¿no? De los primeros autores que os apuntasteis ahí. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu proceso. O sea, cómo escribiste tu libro, cómo te organizaste. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso, Ana. Bueno, yo intenté seguirte al pie de la letra, ¿vale? Porque yo una cosa que reconozco de mí es que yo puedo tener mucha fuerza de voluntad y aunque haya que escalar no sé qué, yo voy a ir a eso, ¿no? Si eso me mueve. Pero es cierto que hay una parte de mí como cierta pereza, ¿no? Como una falta ahí de disciplina en la que yo trabajo, ¿no? Yo intento trabajármelo. Y entonces dije, ostras, digo, esto es algo que realmente, si yo lo sigo, va a ser breve. O sea, yo, por ejemplo, las personas que estudian una oposición, yo no es que me considere una falta de capacidad por el estudio en sí, sino por la disciplina que conlleva, ¿no? Un día, otro día, otro día. Pero si tú me dices, dos meses a tope, yo la primera. Y entonces este método era como muy ideal para lo que yo pienso que son mis fortalezas, ¿no? Y la verdad es que siguiéndolo, Ana, tal como tú nos lo ibas pautando, pues sí que es cierto que no lo logré en 60 días exactos, ¿vale? Yo empecé a escribir un 13 de abril y el libro se publicó en agosto. Entonces fueron tres meses y medio, o sea, que el tiempo en realidad es breve. También porque todo el trabajo que en un principio se me canceló, de golpe me venía, yo creo, de triplicado. Pero yo no quería abandonar mi libro, o sea, que no fue escribir mi libro todo el tiempo y estar en eso, ¿no? ¿Qué dices de una gasteana? No, no, no. Estaba ahí y digo, no podía ser. Muchas veces encontramos cualquier excusa, a veces son excusas importantes, ¿no? Pero encontramos y hay, bueno, pues ya hablaré, ¿no? Y muchos de esos libros, bueno, la mayoría no se acaban de escribir nunca. Sí. Y para ti, o sea, ¿tú qué dirías a alguien que es lo que más has aprendido a lo largo de este proceso de escribir tu libro? ¿Qué crees que le puede venir bien a alguien que no ha escrito todavía un libro, que está ahí dándole vueltas, pero que no se decide? O sea, cuéntanos algo o que has descubierto que tú no sabías. ¿Qué compartirías con una persona, con un amigo, con alguien que te diga, oye, yo quiero escribir un libro, ¿qué me recomiendas? ¿Tú quieres pasar por ese proceso? Mira, para mí lo más importante, en realidad es lo que he aprendido de mí misma. O sea, porque, claro, al enfrentarme a algo nuevo, yo había cosas de mí que no sabía. Yo nunca había escrito un libro, pero es que esto me pasó lo mismo al ser madre, ¿no? Y yo no sé qué tipo de madre iba a ser hasta que no soy madre, pues lo mismo siendo escritora, ¿no? O como si me pongo ahora a hacer cualquier otro proyecto. Yo no sé cómo voy a ser en este camino, no lo sé. Entonces, para mí lo importante siempre que tenemos una meta, y además hay una frase que es muy bonita, ¿no? Que dice que no es tanto el objeto de deseo que queremos alcanzar, sino en lo que yo me transformo, en el camino hacia él, ¿no? Y es que yo, otra vez, pues he sufrido otra transformación, ¿no? He descubierto otras debilidades, he descubierto fortalezas, me he enfrentado a muchos miedos, Ana. O sea, yo reconozco que antes simplemente que leyeran cualquier cosa mía me hubiera incluso intimidado, o sea, me hubiera avergonzado. Yo decía, pero si esto, ¿cómo voy a enseñar esto? Digo, si esto es sentirte como desnudo, ¿no? Y abierto a cualquier tipo de crítica también, que eso no es fácil, muchas cosas, ¿no? Pero luego, pues, por ejemplo, una cosa que yo no sabía, que además lo digo de broma, pero no es broma. Digo, mira, yo hablo idiomas, ¿vale? Porque no es tanto hablar ni inglés ni eso, porque eso se me da regular, sino el idioma del otro. Yo estoy muy acostumbrada, me ha tocado trabajar con mucha gente, con un escenario, pues, niños mayores, problemas de uno, problemas de otro, ¿vale? Y entonces, el cómo tienes que trasladar lo que tú le tienes que decir a cualquier tipo de persona, casi que me convierte en experta en traducir eso, ¿vale? Como conceptos complicados, ¿vale? Conceptos difíciles, tanto en el tema sanitario, ¿no? En el tema médico, poderles contar a los pacientes, ¿no? Porque ahí también interactúas mucho con los pacientes. El motivarles para un estilo de vida, el trabajo de enfermera, ahí lleva mucho, ¿no? Conlleva mucho, que a veces desde fuera parece que sea solo el... Como ahora, ¿no? Nos van a poner vacunas enfermeras o los enfermeros, pero ahí hay mucho trabajo detrás de los enfermeros. El personal sanitario está muy cerca de la gente. Y a mí me gusta eso, el trato personal. Y, bueno, como psicóloga, estamos a tres cuartos de lo mismo, ¿no? Traslada lo que tú le tienes que decir, conceptos complicados, como, por ejemplo, la gente no entiende tan fácilmente qué es el inconsciente, qué hace que tú tengas conciencia en algo, qué hace que tu emoción sea sí o asá, qué hace que tu emoción esté retenida o no. Entonces, todo eso, poder trasladarlo a cualquier persona. Entonces, me he dado cuenta de que en eso, oye, pues se me da bien. Qué bueno. Bueno, has dicho dos cosas interesantes. Es lo de la transformación, que yo lo he visto en prácticamente todos los autores. O sea, escribir un libro es una transformación por todo lo que tú has dicho. Y luego también la importancia y ahí tu facilidad, que es buenísimo, de saberte poner en el lugar del otro, ¿no? Yo no sé si tú hiciste un ejercicio que hacemos en el programa Reto, que es, bueno, hablar con tus compañeros y preguntarles, bueno, oye, si tú quisieras saber sobre el tema que yo voy a escribir, ¿cuáles serían las preguntas principales? ¿Eso tú lo hiciste? Lo hicimos, lo hicimos. Además, otra vez, ¿no? Como la vida te pone, con quien te tiene que poner, me tocó con compañeras que son también psicólogas. Entonces, curiosamente, en esa, sí, 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 y me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo. Porque, claro, tras que el otro, ¿no? Dice, vale, ¿qué me vas a mostrar en ese libro? Esas preguntas fueron increíbles, ¿no? Porque tú lo llevas aquí muy claro, pero dices, espérate que en el otro lado hay alguien y tiene que interesarle, ¿no? Tiene que atraparle de alguna forma. Tu libro está muy bien organizado. Como tú hablabas, me parece que de habitaciones, ¿no? Sí. Pero un poquito, pues eso, el tema mental, emocional, físico y espiritual. Háblanos un poco de tu libro y, sobre todo, bueno, qué es, qué es, danos un par de consejos, porque, claro, si no hay que leer tu libro, ¿no? Sí. Hay consejos importantes sobre cómo sacar de esa energía, cómo poder transformar y ayudarnos con esa energía mental, emocional, física y espiritual. Danos un par de consejos, Ana. Mira, resumiendo un montón, ¿no? Venga, vamos a resumir mucho. Pues para mí una de las claves que además seguro que de ahí se deriva todo lo demás es vivir con conciencia. O sea, no, cuanto más rápido yo voy por la vida, que además nos hemos creado un mundo de velocidad, ¿no? Yo me acuerdo, esto es una tontería, pero me cambié de casa hace poco y yo nunca había tenido inducción, ¿vale? Una placa de inducción. Y a lo que voy a freír una cosa digo, pero por favor, que esto se me quema. Digo, si no te dan tiempo casi ni a respirar, ¿no? La vida de tanto que inventamos cosas que van tan, tan rápidas, ¿no? Y eso, si nos facilita la vida, muy bien. Pero si eso hace que yo intente ir al mismo ritmo, tenemos dentro de nosotros una máquina que es muy perfecta también, que es nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, ese piloto automático que se va a poner en marcha, cuanto más rápido vaya yo, el piloto va a funcionar más solo, ¿no? Entonces, eso es el inconsciente, vamos a decir. Esa parte que funciona sin que yo preste casi ni atención. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no pongo atención en esto, todo lo que haya ahí, si la vida me ha ido mal, por lo que sea, yo ya tengo ahí una creencia de, no, es que esto siempre me sale mal, o es que nunca voy a encontrar pareja, o es que nunca voy a perder peso, esto no lo estamos pensando, lo llevamos grabado y va solo, ¿vale? Y eso me está condicionando sin ningún tipo de control, porque ya lo hemos grabado como en esa información que hemos dado por hecho de que eso es así, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que desde el enfoque que yo le doy también en la energía, el que la energía se atrae, si yo tengo ahí un montón de cosas en mi inconsciente, en mi piloto automático y yo no soy consciente, me voy a seguir encontrando la vida igual todo el rato, la vida va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces, si me has dicho dos consejos, uno, vivir con conciencia, y vivir con conciencia, de ahí vendría el dos, ¿no? Vivir con conciencia es poner conciencia en todo lo que hago, o sea, desde utilizar el lenguaje adecuado, el buscar, igual que ingerimos los alimentos lo más adecuados posibles, pues yo también estoy ingiriendo las palabras que digo, ¿no? Los pensamientos que tengo, incluso muchas veces las emociones, ¿no? Y nos encerramos, por ejemplo, en un odio, en un, madre mía, pues si el odio lo tienes tú dentro, al que odias ni se está enterando, ¿no? Entonces, vivir con conciencia, entonces, seleccionar muy bien quién soy, qué soy, qué hago, qué digo, cómo trato al otro, un poco va de eso el libro, ¿no? Cómo me siento, ¿no? ¿Por qué me siento, no? Eso es. Cuando yo leí hace mucho un libro una cosa que a mí me sirvió muchísimo hablando esto de la conciencia, que era, vamos a ver, cuando tú no te sientes bien en determinadas circunstancias, para y analiza por qué puede ser. Pues esa tontería a mí me ha ayudado mucho, que es, no sé si tiene que ver, que no soy especialista en esto, con vivir con conciencia. No, déjalo como dices tú, bueno, ahí se queda. Mucho. A ver, ¿qué pasa? Eso es muchísimo, claro, es muchísimo. O sea, si algo en nuestra vida se está complicando y yo estoy todo el rato, y esto por qué, o sea, no por qué, sino enfocada en lo de fuera, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué yo me empeño tanto en esto? ¿Por qué? Entonces, yo hablo en el libro, pongo el ejemplo de una cuerda, porque al final es todo el mundo de la energía, ¿vale? Además hay tantas, como decir, orientaciones que cada uno lo puede interpretar también como quiera, ¿no? Entonces a mí me gusta poner ejemplos. Digo, venga, podemos imaginarnos esta energía como si fuera una cuerda, y tú vas a pensar que esa situación que tú tienes delante, porque esa ley de la energía la has atraído tú a tu vida. No se trata de echarte la culpa ni de nada. Sea por lo que sea, tú la tienes ahí. Entonces, todo el empeño que tú hagas en enfocarte en el otro lado no va a servir de nada porque no depende de ti ese lado, va a depender el tuyo. Entonces, vivir con conciencia es eso. ¿Qué tengo que ver yo en esto? ¿O por qué yo lo vivo así? ¿O por qué, no? Por ejemplo, hay una ley que para mí es brutal. O sea, yo diría que casi es la herramienta que más uso en mi día a día cuando algo se me complica. Se llama la ley del espejo. No sé si la conoces, Ana. La ley del espejo. Sí, lo he oído, pero no recuerdo. Yo te la resumo mucho. Yo te la resumo un montón. Mira, la ley del espejo lo que dice es que por esa ley de la atracción o de la vibración, que al final dice lo mismo, y aquellas vibraciones o frecuencias que son iguales o similares se atraen, cuando nosotros atraemos algo que nos molesta mucho en el otro, la ley del espejo dice que si hay algo que tanto te molesta es porque hay algo en ti que no ves y que no reconoces. Entonces, lo tienes que mirar en ti y cambiarlo tú. Entonces, por esa ley del espejo, solo que yo lo reconozca, ya esa ley ya va a cambiar porque yo por lo menos ya lo estoy haciendo consciente. Luego ya veré cómo lo corrijo, cómo lo puedo resolver todo esto o gestionar, porque no es fácil hacerte todo el rato, como yo lo digo, hacerte responsable de tu lado de la cuerda. Cuentas tan bien que se entiende, porque estas cosas son conceptos que a veces no se comprenden muy bien. Antes de que nos des el segundo consejo, me gustaría preguntarte algo y es, ¿a ti escribir un libro te ha servido también para ordenar todas tus ideas y poderlas explicar más fácil? Sí, pero además sería esa la palabra, porque como en realidad el libro es el resultado de un camino que yo hago, desde un cambio mío, desde una necesidad de respuestas, pues claro, yo iba cogiendo, leía un libro por aquí, un artículo por allá, buscaba ayuda profesional, porque eso además yo digo, yo también he buscado ayuda, yo estoy en el otro lado también con mis pacientes, lo digo muchas veces. Entonces, yo también tuve momentos de que alguien me guiara, y entonces iba cogiendo de cada fuente, y yo creo que eso lo hacemos todos, entonces necesitaba ordenarlo. Yo incluso ahora al trasladarlo a mis pacientes, seguía, o a mis clientes, seguía tirando de esos mismos artículos, digo, esto no puede ser, digo, porque además no acaba de encontrar alguien que lo cuente, pues yo lo quiero contar como yo, por lo menos, y esto no es porque lo haga mejor, sino porque al final yo sé quién está ahí del otro lado y quién lo va a leer, y también se puede malinterpretar, o se puede, entonces quería escribir una cosa muy sencilla, muy cercana, eso sobre todo, porque son otra de mis, o por lo menos intento que sean fortalezas mías también, y bueno, una de las cosas mejores que me ha llegado, de gente que ha leído el libro, dice Ana, es que este libro es tú todo el rato, esto es tú todo el rato, digo, bueno, pues lo he conseguido, eso quería yo, porque al final es una carta de presentación, yo leo tu libro Ana, y también eres tú todo el rato, porque yo te conozco, yo te he seguido ya mucho, y al final, pues es que esto es lo que, cuando conoces a Ana, cuando escuchas a Ana, es ella, el libro es ella, y a mí eso me parece algo de mucho valor, y eso quería yo, entonces, pues por lo menos se ha conseguido. ¿Qué estás contando? Porque, porque, porque si, el libro tenemos que ser nosotros, y además es la forma de diferenciarnos de los demás, no vamos a escribir un libro como los demás, vamos a escribir nuestro libro, ¿no? Cuéntanos Ana el segundo, un segundo consejo, que hablabas de ser conscientes, y cuál sería el, el segundo. Mira, el, el segundo consejo, para mí os voy a, o te voy a decir a ti Ana, para mí cuál es la vibración, o la energía más alta de todas, ¿vale? Y como hay que resumir tanto, para mí es la gratitud, ¿vale? Yo, por ejemplo, antes de que tú y yo estemos nosotras aquí juntas hablando, yo ya he agradecido, lo bien que vamos a estar, lo bien que nos vamos a comunicar, lo bien que nos vamos a entender, yo ya lo he agradecido, yo ya he creado, un campo entre nosotras, ¿vale? Y si hay los que estén escuchando, pues también, ¿no? Porque también a veces agradezco, que hasta el que le llegue el mensaje, sea la persona que le tiene que llegar, entonces, lo agradezco por adelantado. ¿Pero y por qué es importante? Esto, ¿por qué es importante la gratitud? ¿Por qué? Porque, mira, para mí, yo que hablo de cuerdas, ¿vale? Digo que cada uno nos tocan esas cuerdas, ¿no? Y esas situaciones en la vida, cuando somos capaces de agradecer algo, si la vida me tenía ya que enseñar algo con esto, la gratitud, yo me imagino que ya es como que esas cuerdas, las vuelvo a lanzar al universo, o cada uno como, y se va a hacer un nuevo reparto, porque la gratitud creo que es algo en la vibración de las más altas que hay, ¿vale? Esto ya de las energías, cuando se miden y todo esto, la gratitud crea una frecuencia vibratoria muy alta, y entonces, es como yo ya he entendido esta lección, ya esto ya no lo necesito, ¿vale? O ya necesito otra cosa más evolucionada o más, ¿vale? Entonces, cuando soy capaz de agradecer, todo casi antes de que ocurra, ¿vale? Porque es muy fácil agradecer cuando algo ya nos llega, pero, pero si no ha llegado... Cuando hay gente que le cuesta agradecer, ¿por qué es? Porque hay gente que es poco agradecida. Bueno, ahí tendríamos que ver, yo no creo que las personas, yo igual soy a veces un poco, tengo una parte de mí de niña pequeña todavía, y me gusta pensar que la gente es buena por naturaleza, y que seguramente traen mucho, y traen mucho genéticamente, pero esa genética se puede moldear también, ¿no? Y según lo que hayan aprendido, según lo que hayan vivido, ¿qué hay le han reforzado, ¿no? En su familia, en su colegio, qué experiencias de vida ha tenido. Entonces, una persona que no haya agradecida, pues seguro que hay un corazón detrás súper escondido, ¿no? Una coraza ahí, cerrada, y dices, madre mía, si solo por respirar, si solo tendríamos que poder agradecer tantas cosas, y aún así hay gente que está, bloqueada del todo, ¿no? Incluso cuando te ven así, hasta te miran como diciendo, pero esta mujer, ¿está en la vida o dónde está? Pues bueno, y no es porque no me hayan tocado cosas, que me han tocado muchas, pero de todas he aprendido, ¿no? Y si tocaban, es que tenía que ser así. Eso es, eso es, aprender, la vida es un aprendizaje continuo, todo, todo, la vida profesional, la vida profesional, todo. Ana, pues para ir terminando, dinos, ¿cuál es tu libro favorito? Uy, jolín. Bueno, voy a, voy a decir uno, que, que además yo creo que, que me inspira bastante, me inspiró bastante a mí, para escribir mi libro, y es, Usted puede sanar su vida, de Luis Hey, porque es un poquito el enfoque similar, y además es una de las maestras, que cuando yo me sentí perdida, llegó, llegó, vi al libro, también, ¿no? Yo a Luis Hey no la he conocido muchísimo, muchísimo, muchísimo. fíjate las cosas que hacen los libros, ¿eh? Ahí está, Por el precio que tiene, 2,99, 3,99. Es impresionante, es impresionante. Porque uno, cuando escribe un libro, pone lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, es que, bueno, el valor que tiene un libro, y el precio que tiene es increíble. Es que queda para siempre, entonces, cuando tú lo escribes, dices, no, puedo poner cualquier cosa. Es tu legado, sí, es una barbaridad. Y dinos, ¿a qué persona nos recomendarías, para este podcast, este canal de YouTube, para entrevistar? Pues mira, Ana, te voy a decir, es compañero, bueno, compañero, porque es escritor también, yo digo, vea, es compañero de esa profesión, y también es de Zaragoza, como yo, y pues por circunstancias de la vida nos hemos conocido. Él se llama Ángel Lubillo, y él es también autor, autopublicado en Amazon, entonces yo creo que puede ir muy bien entrevistarlo, ¿no? En tu podcast. ¿Escribe ficción o no ficción? No ficción. Él también, pues a raíz de, pues también un proceso suyo, todo lo lleva más al terreno de la alimentación, ¿vale? Tiene un libro que se llama Comida para Humanos, otro que se llama Recetas para Humanos, entonces, y tiene otro más, y bueno, y a mí, es que me siento como ese feeling con las personas, ¿no? Que, pues, que escriben a través de su experiencia personal, ya no solo la formación, que es importantísima, ¿no? por supuesto, y eso no siempre nos va a dar las bases, pero para mí la experiencia personal da ese valor de experto, para mí, vale, se ha añadido. Perfecto, pues nada, si me puedes poner en contacto vía mail, como quieras, con Ángel Cubillo, has dicho. Lubillo. Lubillo, perdona, Lubillo. Eso es. Lubillo. Eso es. Pues nada, fenomenal, nos pondremos en contacto con él. Así que, Ana, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, fue un placer tenerte como alumna, ese agradecimiento siempre en el otro lado también, es muy de agradecer. Aquí agradecemos todo. Agradecer, sí, sí. Así que yo te doy las gracias por ser como eres, Ana, por haber conseguido todos tus sueños, ¿no? Transformar tu vida desde que fuiste madre, ¿no? Sobre todo eso fue el pistoletazo, y haber conseguido ya tantas cosas. Seguro que vendrán muchas más, así que nada, un fuerte abrazo desde Madrid a Zaragoza, y muchos éxitos, Ana. Igualmente, Ana. Adiós y gracias. Adiós. Adiós. Adiós.